de hablar de la guerra señoras y señores vea usted estos son tres tomos y viene el cuarto tomo me lo acaba de decir aquí el autor el doctor Antonio Gárate Calle ¿cómo está usted doctor? muchas gracias este libro se llama Por 10 Centavos de Salitre y es una novela sobre la guerra del pacífico o la guerra con Chile o la guerra del guano y el salite como algunos la llaman también porque su autor ha construido personajes les ha dotado de vida propia y seguimos a los personajes con una suerte de guías en cada una de las etapas históricas de esta tremenda obra de la guerra del pacífico ¿cuándo le nació la idea de escribir esta idea? pues desde el colegio porque yo he empezado a escribir este libro cuando salí del colegio e ingresé a la universidad pero lo empecé a escribir como un hobby porque quería averiguar más por qué un país como nuestro mucho más grande en personajes, en personas en territorio y en valores pudo haber perdido una guerra contra un país tan pequeño y tan reducido como era Chile siempre tuve esa intriga y decía ¿por qué? ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué pasó? y ahí empezó ese gusanito que se mete en uno y comienza a revisar y comienza a escribir y encontré pues este muchas cosas que realmente me escandalizaron me asquearon me dio mucha pena porque descubrí que a Grau no solamente lo mataron los chilenos sino también los peruanos que la bala que mató a Boronés y si bien fue cierto fue disparada por un chileno no sabemos si se la puso en la mano un peruano fue una guerra llena de traiciones de envidias de celos de luchas por el poder cuando el enemigo estaba metido en nuestra casa y no nos dábamos cuenta de cómo se estaba nos estaba desvalijando vamos a vamos a vamos a preguntárselo ¿por qué traición ha agrado? desde ese punto de vista ¿por qué traición ha agrado? ¿qué traición se comete contra él? bueno cuando hablo de traición hablo de una serie de personajes que están detrás del poder y detrás de los militares y la traición de la que hablo es general no es la traición exclusiva contra un personaje no es un tipo que está bueno sin embargo sí hay una traición que sí es muy muy personal como la que se le hace a Andrés Avelino Cáceres en Guamachuco por el señor coronel Iglesias que se pone al servicio de los chilenos para combatir a su compañero y compatriota Cáceres acompañado de otros más aquí se confabula algo tan grande que nos ha llevado a una situación en estos tiempos muy parecida a la que ocurrieron durante la guerra del pacífico dicen que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir sus errores a repetir sus errores y la situación que tenemos en estos momentos es exactamente igual a la de antes sí es exactamente igual un país sin sin ejército sin marinas sin armas prácticamente ya invadido no con las armas sino con el poder del dólar un país con la moral de sus fuerzas armadas a punto de quebrarse por culpa de las autoridades que no quieren ver el problema que tiene la fuerza armada es el mismo problema que hubo en la época de Balta y de Pardo exactamente igual estos señores descuidaron tremendamente al vecino que teníamos y no se daban cuenta de cómo se armaba nunca se preguntaron por qué se arma por qué se arma y ya vemos cuáles fueron las cosas por las que se armaba entonces hay la traición pues de estos jefes de estado o estos políticos que siempre tuvieron entre los ojos a las fuerzas armadas y a los generales y a los coroneles porque desgraciadamente antes siempre han estado metidos han querido meterse en política y las cosas han salido mal desgraciadamente estas fueron las cosas que a mí me motivaron primero tratar de descubrir quiénes estaban detrás de esta derrota y detrás de esta derrota no están solamente los chilenos los chilenos hicieron lo que tenían que hacer un país que tenía que subsistir y tenía que agredirnos para arrebatarnos lo que le faltaba a ellos ahora que lo hicieron de muy mala manera no porque no hay guerra buena pero la barbarie pues no está entre los pueblos civilizados como los que había en América Latina en esa época se supone y fue pues una guerra salvaje brutal que no consideró en nada pero nada fue una salvajada no todas las guerras son así no necesariamente porque Ana he visto muchos casos de guerra pero mostrar el odio es que lo que pasa es que las guerras de antes eran un poco diferentes de las de ahora antiguamente tú veías al enemigo le veías la cara luchabas frente a él con una bayoneta ahora la guerra ha cambiado porque uno ni vea al enemigo lanzando una bomba había satélite y cae y no sabemos si cayó o no cayó pero la guerra de antes era esa y hizo al herido al rematarlo y atravesarlo y despansurrarlo bueno ya pues rebasa los límites de la humanidad usted tiene además una motivación familiar para escribir esta guerra porque sus antepasados han combatido en la guerra y en sí tarapaqueños sí mi abuelo era de Iquique de Iquique y mi padre también nació en Iquique durante la ocupación su padre durante la ocupación su abuelo mi abuelo vivía ahí y estaba estuvo en la guerra perteneció al batallón de Iquique formado por Alfonso Garte y combatió un breve tiempo porque realmente en Iquique no hubo enfrentamiento entre peruanos y chilenos puesto que los peruanos tuvieron que abandonar Iquique para ir en auxilio del general Buendía que peleaba en esos momentos en San Francisco entonces la división dada y la que era la que en la que en la quinta división en la que estaba la agrupación Iquique salió de Iquique y se fue a rebasar los Iquique y quedó abandonado entonces este mi abuelo no tuvo la oportunidad de ir tras esas tropas y se quedó en Iquique en espera de que ocurriera algo milagroso no se que no ocurrió que no ocurrió que no ocurrió que no ocurrió claro entonces este mi padre de niño como le llegaban a ustedes esas historias familiares mi papá yo veía a mi papá que muy regularmente una vez una o dos veces al año viajaba a Iquique nunca faltó ir a Iquique y a mi me intrigaba no porque decía ¿cuál es el afán de ir a Iquique? ¿vivieron ustedes acá? yo sí ya mi padre ya vivía ya lo habían había salido porque lo quisieron que hiciera servicio militar obligatorio y mi abuelo y mi padre dijeron de ninguna manera de ninguna manera y agarraron su maleta metieron un poco de ropa y se vinieron con lo que tenían al Perú y se asentaron en Barranco a mi padre le encantaba el mar bueno a un Iquiqueño que nació al lado del mar tenía que vivir cerca del mar y así fue como yo pues le pregunté y comenzó a contarme algunas cosas pero lo que más me motivó a esto fue un incidente que tuve yo cuando estaba en la Marina de Guerra del Perú cuando ascendí al grado superior como oficial superior me llamó el servicio de inteligencia para averiguar por qué mi padre tenía un pasaporte en el que decía nacido en Tarapacá Iquique cómo era posible que el hijo de un chileno estuviera en la Marina de Guerra de Perú no por supuesto que ese día me puse de color verde amarillo Dios mío qué ha pasado pero no esa es una broma yo ya sabía la historia pero no sabía a qué me habían llamado y la cosa y la cosa se solucionó muy fácil porque simplemente le dije si mi padre es chileno nos quedamos sin Alfonso Ugarte porque es paisano de mi papá nos quedamos sin el mariscal Castilla porque es Tarapaqueño nos quedamos sin Billingford el presidente que fue de Perú porque era Tarapaqueño entonces nos hemos equivocado fue un malentendido que se arregló y eso me motivó mucho más ahora sí dije voy a averiguar qué es lo que ha pasado usted para escribir esto ha tenido que diseñar un montón de personajes sí pero los personajes de los representantes que vive claro efectivamente son los compañeros de mi colegio son los compañeros de su colegio son los compañeros de su colegio barranquinos también todos barranquinos todos ellos me motivaron a seguir porque ellos eran los que se sentían sentí ser héroes pues en una una epopeya de este tipo a cualquiera quiere ¿no? doctor con su beña tengo que ir a la pausa de salirte una obra una obra histórica una novelada con personajes y le estábamos preguntando justamente antes de la pausa cómo había construido esos personajes y nos decía que se trataba de alumnos de su colegio compañeros de clase muchos de ellos que se habían retratado aquí en otro tiempo por supuesto claro si pues porque la verdad es que si cuando conversamos hubiéramos estado nosotros con 18 o 19 años en el año 79 con toda seguridad que hubiéramos ido a la guerra lo hicimos a nuestro país así que dijimos bueno vamos vamos ahora acompáñenme me dije sean ustedes los personajes de esta novela porque era necesario llegar al lector a que se interese en la guerra con Chile porque desgraciadamente como la han relatado los historiadores no es una cosa apetecible ni llamativa leerla porque se trata solamente de datos históricos fechas estadísticas nombres de militares y de batallas cosa que aburre a cualquiera entonces había pues que poner una historia paralela dentro de la novela pero que esta historia estuviera muy ligada a los personajes reales de la historia y seguirlos paso a paso minuto a minuto para que la historia sea fiel y verídica de los acontecimientos tal y como ocurrieron entonces ahí está la gracia pues poner a los personajes en ese momento para que sea el personaje creado por mi el que introduzca al lector al personaje y lo haga más interesante entonces este en este momento pues Antonio García es un héroe pero ese Antonio García ha hecho conocer a un montón de lectores donde queda Pizagua donde queda Arica que pasó en San Francisco que cosa pasó en Lima y ya saben quien era este por ejemplo Lizardo Montero o quien sabe quien la ha deslado Espinar ya son nombres que se van comienzan a quedarse ¿cómo ha escrito usted el libro? quiero decir le ha dedicado varias horas al día sistemáticamente escribía cuando podía escribía cuando podía escribía cuando podía sí, sí, sí pero en estos últimos años sí cuando ya pasé al retiro en la marina le dediqué mucho más tiempo comencé a hacer un poco más amplia la historia y no quise que terminara solamente en la batalla de Lima dije no yo me voy hasta cuando termina la guerra hasta cuando Cáceres se va usted con Cáceres se va con Cáceres sí, sí, sí mis personajes siempre están al lado de Cáceres y de Lizardo Montero durante la guerra ¿quién fue Cáceres realmente? un personaje de mucho valor usted mira Cáceres muchísimo un verdadero peruano sí igual que a Grau yo soy marino yo admiro a Grau pero es que Grau es en el mar y en la tierra es Cáceres desgraciadamente Cáceres se metió en política sí pues y tuvo la desgracia de no morir en el campo de batalla por eso no es todo lo héroe que es se imagina usted a Grau si es que hubiera entrado a política hubiera sido presidente y hubiera tenido una mala gestión como presidente sería el hombre del milenio sería aterrador aterrador es para morir ese enemigo pero esa es la realidad pues en el Perú para ser héroe hay que morir en el campo de batalla si no no los héroes tienen que morir no, no es héroe el que trata de salvar su vida para acabar con la del enemigo no, hay que poner el pecho y mátenme es un héroe así no es hay que ser mártir para ser héroe yo soy la idea que la única forma de ser héroe es matando por la patria porque a uno le dan un arma para ir y matar por la patria no morir por la patria porque si todos morimos ¿quién la defiende? esa es la pura verdad ¿no? triste realidad claro otra cosa que me motivó mucho es lo que conversábamos que los jóvenes no están enterados de las cosas que pasaron durante la guerra con Chile y además no conocen ni a los personajes y resulta gracioso cuando le preguntan el canal 5 que hizo una encuesta en la calle a algunos jovencitos de los colegios y le preguntaron a uno ¿tú sabes quién fue Olaya? sí fue un chorriano ¿y tú sabes qué cosa se comió cuando nadó a la ila de San Lorenzo? un ceviche contestó el chico un ceviche a otro chico le preguntan ¿cómo se llamaba el buque de grau? y dijo que se llamaba Huascarán señor Dios mío pero es que esa es la triste realidad de nuestros pobres no conocen a los personajes delito y es más muchos de nosotros los limeños cuando dicen te espero en la esquina del comandante espinar con un paro ¿quién fue el comandante espinar? ¿quién fue el comandante espinar? ¿y por qué se llama espinar en la provincia del busco? no saben quién fue el comandante espinar un héroe en la batalla de San Francisco el hombre que abrió el camino a Cáceres para tomar los cerros de San Francisco Norte y San Francisco Sur y así una serie de personajes que no son conocidos entonces yo dije hay que hacerlos conocer hay que introducirlos dentro de la gente joven pero vamos a poner una novela de amor ah yo le aseguro que si pongo un poco de sexo en esa novela esto sería un boom pero no se puede entonces he tratado de meter personajes y poner ahí le pongo un amante al comandante general del ejército de Chile un amante chileno hay una historia de amor una serie de eventos que ocurren que hacen un poco más llevadera la lectura de tremendo ese es un volumen tremendo usted había publicado libros antes señor? nunca bueno y de frente ha publicado por todo lo que no había publicado en años antes si oiga y me digo pero que tarde como escritor como escritor primerizo digamos que sintió usted cuando lo entregaron en la primera copia de ese volumen enorme yo sentí miedo en que sentido miedo porque metese a tocar la historia que ha sido tocada por personajes como Basadre Vargas Vargas Ugarte personajes de esa altura y de ese nivel no querer competir con ellos porque jamás pasó por bien sino escribir algo que ellos ya habían escrito y dado su opinión entonces yo dije yo me estoy metido en un lío aquí en este alguien alguna vez me dijo como se te ocurre hablar así de algún familiar de Belaunde en el morro de Arique hubo un traidor un cobarde que abandonó a Bolognes y fue el coronel Carlos Agustín Belaunde que la historia no menciona y sin embargo fue un personaje ¿y usted cómo lo ha encontrado? en una línea en el libro de Basadre y en algunos otros libros fue el único que dijo yo no me quedo yo me voy que mueran los como dicen que mueran los onzos y abandonó otra cosa y abandonó Arica y después ese señor llegó a ser diputado llegó a ser diputado en la convención y en el gobierno de Nicolás de Piero era un pierolista y hay que hacer mención a Piero en esta guerra y yo en esos libros lo menciono mucho porque eso es uno de los grandes culpables de la debacle ¿Usted es un antiperolista? No, no, no yo no soy anti nada ni siquiera anti chileno yo soy el primero que ruega que Dios mío que se arregle esta situación con Chile porque si no nuestros países vamos a salir perdiendo los dos yo no yo quiero que se olvide esto pero acaso somos nosotros los que proponemos o atizamos este fuego más o menos no vino un chileno en tacar en moto y se puso la gorra que usó el ejército chileno cuando invadió Lima ¿Quiénes lo tienen más presentes a los chilenos? ¿Nosotros a los chilenos o ellos a nosotros? ¿Quién pretendía este señor pasearse con la gorra del ejército chileno de ese entonces por las calles de Lima? Yo por eso yo no soy anti tengo muchos amigos chilenos mi padre tenía muchos amigos este de Chile y de manera que este libro lo que pretende no es recordar ni atizar odios lo que pretende es enseñarle a los peruanos de que si esa guerra la perdimos la perdimos no por culpa que hayamos tenido militares malos o cobardes sino por los políticos que se metieron a dirigir la guerra y cuando llegó el momento de enviar a nuestros soldados a la guerra no les dieron ni zapatos ni fusiles ni balas ni nada usted conoce la colección de objetos de la guerra del pacífico que tiene este personaje ya hemos hecho el otro día una nota con él nos hemos hecho muy amigos él estuvo en la presentación de mi libro y armó un pequeño museo yo fui a visitarlo a su casa se me ha ido el nombre también en estos momentos pues si hemos hecho una nota aquí y ahí conocí por fin las famosas balas de papel oiga que se llama Perú la batalla de San Juan metíamos balas de papel porque no había que disparar teníamos que combatir con eso con el enemigo con balas de papel y sin zapatos y con fusiles que a veces le daban las balas para cargarlo y resulta que no era de ese fusil era del fusil que tenía el compañero se imagina en una guerra así entonces ¿quién tiene la culpa de que hayamos tenido esa guerra? no han sido los militares ni los marinos han sido ¿no nos va a deprimir antes del fallo de la Haya oiga? no yo no quisiera hablar de eso pero yo tengo mucho miedo ¿ah sí? ¿sí? ¿a qué fallo no nos favorezca? señor Dios mío ¿sabe por qué? porque aquí la corte de la Haya ha tenido un traspiés con el fallo de Colombia al Colombia decir no acepto el fallo ¿no nos habían dicho que lo que decía la corte de la Haya era la última palabra? que había que obedecer y que había que cumplir y todo Colombia dijo y le puso sus buques de guerra a Nicaragua a Nicaragua en la costa bueno doctor gracias yo le agradezco muchísimo porque me ha dado la oportunidad de presentar este libro ya está en librerías sí ya esta semana salió ya está en librerías tres tomos y anunció usted que viene cuarto tomo yo espero que tenga tiempo para leerlo bueno pues claro que sí con mucho gusto yo le agradezco yo le agradezco yo le agradezco yo le agradezco yo le agradezco